¡Egua! ¡Hasta que estoy quemando! ¡Aguá! ¡Aguá! Aeti Manero goza conmigo este sol Aeti Manero quente la cumbia del sol Del sol la cumbia, cumbia del sol Y el horizonte se va a clarear Y de contentos todos están Bailando cumbia, cumbia en el sol Aeti Manero goza conmigo este sol Aeti Manero quente la cumbia del sol Aeti Manero quente la cumbia del sol Del sol la cumbia, cumbia del sol Y el horizonte se va a aclarar Y que contentos todos están Bailando cumbia, cumbia del sol Aeti Manero goza conmigo este sol Aeti Manero quente la cumbia del sol Aeti Manero que salga conmigo este sol Aeti Manero que salga conmigo este sol Aeti Manero, Cumbia del sol ¡Vamos!